La policía implica al rey don Juan Carlos en el caso Puyol. Todo esto lo he intentado decir en mis juicios, pero esta Belén Suárez, que ayer no quiso preguntar a la teniente fiscal, que era la teniente fiscal que estuvo conmigo, pues lo tapó todo. Como tapó lo del rey, que me parece muy bien lo del rey porque era una cuestión de Estado y otras cosas, ¿no? Pero lo tapó todo, bien. Y que la Belén Suárez lo sabe, que no sé por qué ayer no se tiró a matar. Por eso me olió a pacto de Estado. Con Puyol. Puyol ha amenazado con venir aquí al Parlamento y contar cosas. Puyol sabe muchas cosas. De la época de Suárez, de Felipe, de Aznar, y bueno, de Aznar sobre todo, y de Rajoy. Rajoy era el ministro de las Administraciones Públicas de aquel momento y era el íntimo de trías por alcalde de Barcelona y despachaba con él, que era el conseller de presidencia de Puyol. O sea, para todos mis fríos, de la actividad o de otros, más allá. El gran actividad o me hizo declarar que yo le había dado a Puyol el dinero en efectivo y en los cheques y tal. Y tal y cual, bueno, tomaron nota y como si nada. En el tema de Kío, pues lo mismo. Él sabe perfectamente que todos habían cobrado ahí. Porque me enviaban una cuenta mía en Suiza y yo vi al Partido Popular, lo digo rato, que se llevaban el dinero a Aznar y un rato de aquí, de la sucursal de Zilibán, y me hicieron hacer vídeos de esos, los cohetís, porque no se lo creían. Los tienen los cohetís, los vídeos. ¿Me entiendes? Y van a las ocho y media de la mañana, rato, su hermano, Aznar, pues Puyol. Pero lo que le servía a Fasana eran los chinos de aquí, el Gao Ping. Y gente como Jordi Puyol, que traía el dinero en efectivo, protegido por los moscos de escuadra, que tiene cojones, en el AVE, ¿me entiendes? Lo traía en efectivo y se lo daba a su hermano, y su hermano se lo daba a Fasana. ¿Me entiendes? Porque había gente en Madrid que necesitaba el dinero. O sea, todo esto es un círculo que si se explica todo, explota todo. Incluido el Reyes, bueno, incluido Garzón. A Garzón se lo cargaron por esto, no por nada más. A Garzón, y lo sabrás tú y tú, también creo que yo, se fue a por él, a través de Pelaez, porque Garzón había tocado, sin querer, una tecla, como un elefante en una cacharrería, y había entrado una cuenta soleado de... que es una cuenta genérica, ¿no? Una cuenta específica, una cuenta de PAS, con la cual ha pasado toda España, y todos los puyols, y todos los catalanes, y todos los de Madrid, y todos los barrios de la banca entero. Entonces, Fasana, cuando fueron a su esto, se autobloqueó, pidió a la Fiscalía que bloqueara todas sus cuentas. Y ahí está el dinero de esto, el rey, hay gente de los de Aurelia, dinero de los de Aurelia, de Mila Rubí, del Puyol, de aquí de Madrid, de toda gente de Madrid, ya no te voy a decir más, pero acá, en fin, un montón de gente. Y eso lo sabía mejor, hoy, al privatizar las empresas nacionales, y al estar él metido en el lío de los 100 millones de KIO, dijeron, había... hay que cubrirlo. Y a Aznara, a Desgana, consiguió que se le dieran unos paquetes de acciones, en ENCE, Telefónica, y a Bengoa, Valrey. ¿Vale? Y esos paquetes, en ENCE, están los Alberto representándolo. En Telefónica, ahora está Almanza, pero están todos ellos. Y en Abengoa está Aza, con su hijo, y los Benjumea. Y esos paquetes son los que él ha vendido, después ya ha hecho líquido. Y eso es lo que fue a defender en el New York Times, diciendo que no era verdad. Tenían todos los papeles los de New York Times. Lo ha cumplido también. A ver si te lo digo. Pero, de todas maneras, yo te lo voy a explicar, y lo voy a dejar en tus manos. O sea, si me queréis pagar vosotros 250, bien. Y si no me los queréis pagar, me da igual. Bien. Bien, entonces, con Villarejo mejor que no habléis, porque es un tipo peligroso, y con Oliveras. Y además, os ha vendido a todos. Ya te digo, a Cospedal, a la vicepresidenta, a Moragas, a Senillosa, a todos, de sus reuniones. Me las ha contado a mí, con todo detalle. ¿Vale? Que, verdaderamente, había estado con él, me cabrezo que el Correo Fernández le había contado, ¿no? Por eso te dije que de Correo Fernández nos fiéis, por mucho que le tengáis caridad. Tú no olvides que todo el cuerpo de policías, comisarios antiguos, los nuevos no lo sé, pero sobre todo los antiguos, han montado sus empresas de detectives, como esta Zenit, como esta mierda, que eran socialistas, los pusieron socialistas. Y por rechura son socialistas. Y por lo tanto, todo lo que sea contra el PP, ya les va bien. Ir a la contra del Ministerio del Interior. Y por eso tienen cercado, para mí, al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, no olvidéis, que ha vivido Dolores Puyol durante muchos años, mientras que no era nadie en el PP, hasta que le rescató Rajoy, y lo hizo en el 96, lo hizo secretaria de Estado. Y le debe dinero mensual, que es lo que más agradece. el Ministerio del Interior a Puyol. Tanto por ahí, se os va a ir todo. Toda la situación. Ya os lo aviso. Porque lo sé, lo he vivido, y he vivido con Jorge Fernández, me conoce muy bien. Bien. Con todo esto, te estoy diciendo que, ¿qué se puede hacer ahora con Jordi Puyol Ferrosola? Primero, con esa base que... Bueno, más o menos son doscientos millones. Pero me los dieron de tres. Me los dieron de botín, que este más vale que lo dejemos, porque se ha muerto. De su qué? De Casillas. Y de su Marroca. Y me los dieron para pagar a este, a Martel. A través mío, en efectivo. ¿Vale? Fíjate tú, si Trías está implicado, si yo contara esto, porque luego voy a lo de la UDF. si yo contara esto, él tiene que dejar la alcaldía. ¿No? Es así. Bueno, y yo, como dice mi denuncia, si la leéis, yo le llevaba por las noches el dinero en efectivo a su despacho. Eso que aparece ahí, de los empresarios, no, era yo, el único, y que lo bajaba por la puerta de atrás, como pone en el informe, por una escalerilla, al coche. Y cheques así, en el bolsillo, delante, a la vedra, por ejemplo. Pues poner, ¿eh? Cientos y cientos, bueno, hasta sumar 1.400 millones del personal. ¿eh? Al margen de eso, 4.500 más para Convergencia. O sea, nosotros cerrábamos las campañas. Cuando acababan las campañas autonómicas o cañales, decían, faltan 300, faltan 500. Entonces me llamaban, nosotros cubriamos. Punto. El ministro de Justicia hoy ha asegurado ignorar esta información. Desconozco absolutamente el asunto.